¿Qué es la Brigada Diferente? También están entregando algunos estudios de lentes, solamente ahí sí hay un costo mínimo, pero aprovechen la dirección del registro civil, completamente gratis. Una gran participación, una gran convocatoria y me da mucho gusto que estemos apoyando a la ciudadanía de Montemorelos. Por supuesto, muchas gracias al señor gobernador por mandar esta brigada, gracias al DIF estatal y estoy muy agradecido con todas las brigadas que nos han mandado, que son constantes y nos van a seguir mandando. Gracias al señor gobernador. Estamos viendo que hay mucha afluencia y la gente, los que no se les solucione aquí, nosotros como DIF municipal vamos a apoyar para llevarlos a Monterrey, al pabellón para cosas que faltan. Pero está muy, muy completa y me da mucho gusto que la gente esté aprovechando esta brigada y es de aquí a nuestra gente del DIF estatal que viene aquí a apoyar. Registro de menores, registro estemporáneo, aclaraciones, rectificaciones. Y nos acompaña la dirección del registro civil, el Instituto de Defensoría Pública y el Poder Judicial en el Estado de Nuevo León. Para registros de menores, certificado de nacido vivos, acta de nacimiento de los papás, identificación de los papás. El objetivo de la señora Adalina es recorrer todo el Estado de Nuevo León. Gracias.